Rescato la rebeldía que tuvo, porque estando abajo en un partido de Copa es un momento difícil, con un rival difícil y el partido de igual a igual, que es el último campeón de la Sudamericana y bueno, lo que hubo en esas situaciones y la política es verdad. Ahora, lo de Tuncho Rivera es espectacular, ¿no? Sí, sí, lo de Tuncho Rivera es un chico de estilo que hace unas cosas bien y que tiene que seguir. ¿Qué le dijiste en Camarín? ¿Algo le dijeron en Camarín? ¿Con los goles así le hizo? No, que siga así, obviamente, no tratar de siempre, en las buenas y en las malas, tratar de tener el equilibrio perfecto para poder seguir haciendo las cosas que él está haciendo. ¿Tú tienes motivación de eso también? Que es toda la selección, ¿no? Sí, sí, está bien. Nosotros vamos a tratar obviamente de cuidar a él, a todos los compañeros que nos están dando mucho y también se viene una seguidora de partidos que va a ser fundamental todos los cobaros que tenemos.